Hola amigos nuevamente, hoy vamos a hablar de... Yo sé, lo tengo acá, quizás lo tengo medio saturado con el tema de los Rally Station Pero bueno... Hoy nuevamente vamos a hablar de otro más del montón, otro Rack Station Y esta vuelta se llama... Hidronesius A ver... Hidronesius... Nombre más fácil no le pueden poner, ¿no? Hidronesius Workstation Room Ahí tenemos... Muy lindo la parte de atrás, me gustó el diseño gráfico y la turbinita Muy lindo, precioso, ¿está? Bueno... Bueno, vamos a hablar un poco de esto porque... Este Rack Station... Hace unos pocos días estuvo en oferta a 19 dólares, ¿está? Hoy volvió a los 99 dólares y ya me parece que... Demasiado dinero para lo que es, ¿no? No quiero decir que sea malo, ¿no? Pero tampoco quiero decir que sea guau, como para gastar 99 dólares en este Rack Station El diseño gráfico... El diseño gráfico, muy bonito, ¿no? No se puede decir que está feo... Pero, ¿cuál, cuál... Vamos a hablar un poquito de este... Esto no es un sintetizador que está hecho por... Código binario, digamos, basado en... Por origen de... De ondas o... O como quieran llamarlo que... Que es algo que se origina por medio de un software interno Un motor interno, digamos, como un chip interno, ¿está? Sino que este... Rack Station... No es un... Para mí no es un sintetizador, es como un hibrio, ¿no? Es... Es bien hacer como un sampler, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene... Acá... Unos bancos de sonido que ya lo trae... Creo que son, si no me equivoco, dos gigas o algo así... Es lo que pesa este... Rack Station... Y... Lo que quiero decir... Que lo que tiene es una base de sample de fondo, ¿no? Es un sample, digamos... Una onda... Un... Un wow... O como quieran llamarlo ustedes... Una memoria que ya está ahí... Y lo otro que hace es retocar el audio que ya está grabado, digamos, ¿no? O sea que no es un sonido procesado por el CPU y la computadora, ¿no? O sea, lo que pasa... A diferencia de... De otros sintetizadores que... Que realmente... Para mí son sintetizadores... Y no esto que es como un sampleo, digamos... Pasado en un banco de sonido, en una memoria que tiene interna... Y lo único que hace es filtrar esa memoria... Darle eco... Darle... Paneo... Darle filtro... Darle... Yo qué sé... Darle... Echo... Darle... Reverb... Igualización... Eh... En fin... Compresión... Ataque... Sosten... Release... Resonancia... Yo qué sé... Usted más o menos me entiende a lo que me refiero yo... Y... Ta... Yo... Digo... Quiero decir que... Que no está mal, ¿no? Pero... Quiero decir que... Para mi gusto... Como si... Puede funcionar más... No tanto en música... Electrónica... Digamos así... Por decirlo... Sino... Quizás... Más en música... Tipo... Soundtrack... Cosas así... O... Ambient... Quizás... Que anden un poco mejor este tipo de... De... Rackstation... ¿No? Y no tanto... Quizás... Para música de boliche o club... Como quieran decirles ustedes... Entonces... Me parece que... Va más por ahí, ¿no? Para... Soundtrack... O... Esas cosas de fondo... Yo creo que... Que... Por ahí anda mejor... Este tipo de... 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 Rackstation... ¿No? O sea... Mi opinión personal... Que sí que sea malo... ¿No? Pero... Tampoco... Para mí... Digo... Para mi gusto... Generalmente... No... No es... Lo que yo... Suelo manejar... ¿Viste? Pero... Está... Quiero decir eso... Que... Ustedes saquen... Sus propias... Conclusiones... Pero... Ya ven la filosofía... De lo que va a esto... ¿No? Es más un sampleo... Es un... Es un... Es un Rackstation... Que trabaja con una memoria... Ya tiene... Su sonido cargado... Y ahí... Lo que hay... Es un filtraje... ¿Está? Es una máscara... Lo que vemos arriba... No es nada procesado... ¿Está? Que a diferencia de otro... Es muy distinta la cosa... Por eso... Cuando ustedes van a descargarlo... Van a ver... Que... Pesa como 2GB... ¿No? Hay de 2GB... Hay de 4GB... Y... Este tipo de Rackstation... Suele haber de... De mucho tamaño... Mucho peso... ¿No? Porque... Son basados... En una memoria interna... ¿No? Bueno... Eso es lo que quería aclarar yo... Que más o menos... Ustedes... Pienso... Que lo van a entender... Esto es algo un poco... Que hice por arriba... Pero... Así... Al vuelo... ¿No? No quiere decir que sea... Nada del otro mundo... ¿No? Para que ustedes tengan... Más o menos... Una idea de... De... De cómo suena... Es más tipo... Un sonido... Ambiental... Orgánico... Y... No tanto... Electrónico... Es como... Algo ahí... Pero... Gracias por ver el video. Vieron ustedes ahí, acá tenemos la parte de selección de instrumento y el resto lo que hay ahí por fuera es todo filtraje, o sea que lo que trae cargado acá son estas cosas, estos bancos de sonidos, en la memoria interna digamos. Gracias. 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 Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias.